Y me dijo, no tienes que pagar nada, pero ahí cambiaron el sistema. Hoy dice que tú tienes que comprar con plata y entonces lo que compras entonces lo van a reducir. La estabilización al precio del combustible en 3 dólares con 95 centavos por galón a los transportistas no ha quedado del todo claro para ese sector. Algunos amenazan con cierres al sostener que el subsidio no era lo que pensaban. Aquí en Hugo, que muchos transportistas llenaron el vehículo, 35, 40, 47 dólares combustibles, hasta 50 dólares vi una factura y no cobraban. En ningún momento se ha dicho que se va a entregar combustible sin costo. El compromiso fue ese, el congelamiento, como le dicen, o la estabilización a 3.95. Aún con este alivio, los usuarios del transporte, como en Bacamonte, denuncian que se les sigue cobrando de más. Antes cobraban de que unos 50, pero ahora se están cobrando dos dólares. Usted es el tránsito, no, ellos van a hacer lo que les da la gana. ¿Usted está a favor de ese subsidio del gobierno de los transportistas? Estaría a favor siempre y cuando ellos bajen la tarifa. ¿Lo están haciendo? No, que va. En las calles, la molestia de la ciudadanía por el nuevo subsidio no se hace esperar. Resaltan que nadie escapa al duro impacto del alza en el combustible. El subsidio es para todo el mundo, hasta para los particulares, mano. Todos somos igual, todos tenemos derechos, todos trabajamos, así que todos estamos pasando por lo mismo. Solo esperan que los precios de algunos productos no aumenten, con el subsidio a la maquinaria agrícola y vehículos comerciales. Jesús González Campos, TVN Noticias.